La memoria en el flamenco habita en muchos lugares, pero el flamenco es un arte gestual. El flamenco empieza a ser antes que música, porque el flamenco es el depósito del alma de Andalucía, sobre todo de sus clases populares. Es una música que se genera también de esa mezcla, de ese mestizaje, de ese crisol entre la cultura árabe, la cultura judía, la cultura cristiana, homoárabe, que eran los que estaban en Al-Ándaro. Tú eres gitano, ¿no? Claro, lo soy. ¿Y qué es ser gitano? Buena pregunta y compleja la respuesta. Nunca he sabido quién soy, más o menos de dónde vengo. Y yo soy la confluencia de muchos caminos. Tiene una memoria de muchísimas figuras corporales. Encontrar esa memoria, esa arqueología de ese gesto, es más complicado, porque tiene que ver mucho también con sensaciones. El flamenco no corresponde ni pertenece a ninguna etnia ni a ninguna raza, sino al alma popular de Andalucía, de la historia de Andalucía, desde aquellos tartesos y turdetanos hasta la actualidad en la que estamos tú y yo aquí. El alma de Andalucía de sus clases populares. Ese es el flamenco.